Saludos, saludos Oigan ahora les traigo un video de los indicadores de otro portable Han visto otro King Uriel, Internacional Por este es un Cascadia Ahora es un Cascadia Es fácil, es sencillo, simple Todo mueble, todo mueble trae indicadores Todos, todos, todos Tablero Revoluciones Velocímetro La presión del aceite Temperatura del agua Diesel DEF Presión del aire Primer y segundo tanque De los dos tanquecitos que les he dicho Ya se trae un indicador extra, miren Radio del aire Y este es el C del camion Este es porque no nos frena nada mas Voy a frenar, miren como se mueven las agujas Este es el palancón de este Este es el palancón Lo bajas Y se mueve una válvula Aquí miren Una aguja Muchos lo traen Muchos no lo traen Este que esta aquí Es para que vean las opciones de la pantallita Esta miren Esta Le presionas Sale varias opciones miren Con ese botoncito Y pues claro Acá de la izquierda está el de las luces Miren es este Le han prendido las luces Aquí son puros cuartitos Aquí no prende nada Se ha apagado todo Cuartos, luces Y este trae a los auxiliares O los negrineros que les conocemos Este lo van a dejar para acá, miren Es este Este indicador Lo jalas y ahí prendían todos Ya lo dejas Igual aquí la barra de las direccionales para arriba Es derecha Es derecha Para abajo Es izquierda Controles de las ventanas Es izquierda y derecha Seguros Y para mover los espejos es este Este es derecha Este es izquierda Espejo izquierdo y espejo derecho Con este arma O sea donde tu gusto es acomodarlo Donde te sea mejor Donde te sea mejor Aquí trae controles del crucero Cruz control Aquí lo prendes Y lo apagas también Aquí aceleras y aquí desaceleras Este es igual el control En estos Cuando lo prendes aquí Se indica acá Lo voy a apagar Y ya se apagó Y eso es todo, 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 todo Todo esto es fácil Ya las conocen las válvulas La roja La amarilla Esto es fácil también Por la dimensión de la luz del tablero Aquí subes, aquí bajas Intermitentes Luz de acá De los pedales Este trae luz de los pedales acá abajo Aquí lo prendes Y lo apagas Este cuando te regeneración Este lo activas Este no trae, está cancelado Este no fono jala Antiderrape Este Para desempañar los espejos Cuando llueve O está haciendo frío Freno al motor Alto y bajo Y medio Este en el alto Medio Bajo Y ese Lo prendes de aquí Del volante Aquí lo prendes Prendes a luz Amarillo Aquí lo vuelves a picar Se apagan Este así jala Estos los marcadores Para las indicaciones Acá del Por qué no jala Por qué no jala Bueno es este Para las señoras del remolque O los cepalines Aquí está lo del Aire acondicionado Aquí están los niveles Aquí para que entre el aire Nada más de aquí de la cabina O entre allá afuera Prendes el Compresor Temperatura Y dónde vas a caer aquí los De dónde salga el aire Miren Hoy está activo aquí Son estos 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 son cargadores De mi Para mi teléfono Mis teléfonos Esto es un extra Este es un celular Que puse ahí Este Nosotros hacemos Que Que yo mismo lo puse Miren Las compuertas Voy a poner también Alguna otra cosa Que puedas Ocupar Luces Que no las presiones Así en todas Este lo jala Y una de las muchas cosas Cuando nos subimos Que no vemos aquí Que transmisión es Porque no marca Miren No trae nada Pues entonces Simple y sencillamente Pues guíate con esto Con el convertidor Si nomás trae convertidor Significa Significa que es 10 velocidades Y también Todo esto Ahí te dice Cuanto es De que es La transmisión Y las velocidades Pero si Muchas de las veces A veces ni lo traigo Está todo borrado Borroso Guillete con esto Aquí trae Dos botones Igual nada más Seguro Y el vidrio Vámonos para acá Para la sala Para la sala Ahí se apagan Ahí se apagan Es que sigue Es que sigue Estas Esos Esos Son esos Lo apagas Lo apagas Y este Si quieres el sonido Aquí Lo prendes Si Si te interesa Un compañero Que venga durmiendo Lo apagas Aquí está El control El aire acondicionado El aire acondicionado Estos son los ductos Estos son los ductos del aire Por las comodas Donde quieras Allá no trae nada Por una mala puertita Y las ventanitas Y las ventanitas Eso es todo Camaradas Eso es todo Puedes decirle De más cosillas Pero A la vista A lo simple Y algo que si se me está olvidando Es esto Miren En los asientos Tienen controles de aire También Aquí subes Y aquí bajas Para arriba subes Para abajo bajas Eso también Y para el asiento de seguridad Y aquí donde uno maneja Igual está igual Así que Los dejo cámaras Los dejo Siganle echando muchas ganas Sigan aprendiendo Ya saben Haciendo prácticas Es como aprendemos bien A sus colegas Estos que van pasando aquí Están aprendiendo Están haciendo maniobras Ya van Ya vienen Se meten a uno Se meten al otro No hay como practicar Estudiar Aprender Poner atención Y de no sé A dónde se va a meter ahora Pero va para atrás Ya lleva varias vueltas El camarada Anda practicando Para aprender Y claro También falta siempre Alguien que Que nos diga cómo está La maniobra Para saber Así que Así que Los dejo cámaras Tienen ganas Ahí tienen muchas ganas Ya saben Sigo siendo el chucho Quien los saluda Ahora les digo Más o menos Algo más rápido Más simple Para que se suba una unidad Digan ¿Saben qué? Esto nomás agarras Preguntas Para qué son las cosas Como esto se me olvidó decirles Pero ya les he dicho Es lo mismo Diferenciales Este es el Este es el Y este es el No lo veo Ah, la suspensión del aire Y eso es todo Así de fácil Miren que el amigo Se va a meter aquí Miren Ahí anda el camarada Ayúdanle, miren Ahí anda el camarada Ahí anda el camarada Ahí anda Anda practicando Anda aprendiendo Anda queriendo aprender Saludos, saludos Tienen ganas Nos vemos Y estamos Pendientazos Cuídense mucho Oigan raza Oigan raza Nunca andan diciendo las cosas Tan a la carrera Luego se olvidan las cosas Me faltó decirles El indicador de los wipers ¿Dónde vas a aprender los wipers? Jejejeje Y ahí anda el amigo Todavía Es el camarada Quiere aprender rápido En esta misma palanca De las Direccionales De las direccionales Estas de los wipers Miren Y aquí están las luces altas Y bajas Tú le das para adelante Y aquí están los pasos De los wipers De los limpiadores Y aquí presionas para abajo Presionas Y ahí es donde va a salir agua Para los Para el parabrisas Eso es lo que pasa Cuando andas a las carreras La cámara ya los dejo Nomás les quería decir eso Ya saben Sigan echando ganas Sigan practicando Como cada amigo Y estamos Pendientes Como cada amigo